Hola, esta unidad la vamos a dedicar a la seguridad en las redes corporativas. Vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a ver las comunicaciones seguras con SSH, el análisis de puertos, las redes privadas virtuales o VPN, seguridad en las redes inalámbricas y herramientas que nos muestran el peligro de las redes. Entrando un poquito más en detalle, dentro de las comunicaciones seguras con SSH, vamos a configurar el servidor OpenSSH, vamos a ver el control remoto en modo texto y en modo gráfico y luego la copia remota segura con el protocolo SFTP. Respecto al análisis de puertos, vamos a trabajar con herramientas de escaneo, en este caso Nmap y Zenmap. Con estas herramientas podremos descubrir equipos y servicios que se ofertan en nuestra red. Respecto a las redes privadas virtuales o VPN, vamos a trabajar dos herramientas. La primera de ellas, Logimi Namachi, que nos permitirá conectarnos a una VPN de tipo de conexión de acceso remoto. Por otro lado, utilizamos MikroTik para implementar VPN de tipo router a router. Respecto a la seguridad en redes inalámbricas, en el curso pasado ya visteis con el módulo de planificación y aplicación de redes, cómo se configuran redes seguras con contraseñas compartidas gracias a protocolos como WPA2. En esta ocasión vamos a usar Free Radius, que nos va a permitir configurar las redes inalámbricas de forma que cada usuario va a tener su propia contraseña. Por último, vamos a ver lo peligrosas que pueden ser herramientas como Cain y Abel, que son capaces de lanzar diversos ataques a los equipos que están en nuestra red. Como el resto de unidades, vamos a utilizar Tribnet, que nos va a permitir plantear preguntas que en el caso de que sean aceptadas, las incorporaremos al banco de preguntas que utilizaremos en el examen. Por otra parte, vamos a realizar también el decálogo de consejos para las PyME, en esta ocasión sobre la seguridad en redes corporativas. Recordad que tenéis el foro de la unidad, en el cual podéis plantear dudas, resolver las dudas de vuestros compañeros, comentar noticias, compartir recursos que consideréis interesantes o cualquier otra cosa. Para terminar, recordad que debéis tener presentes los plazos de entrega de las diferentes tareas. Un saludo. Gracias. Gracias.